¿Qué es la presencia policial? Dos en los miembros inferiores y uno en el estómago. Inmediatamente solicitan la ambulancia del hospital zonal. Y luego de hacerlo los estudios médicos correspondientes, establecen que tiene lesiones de carácter grave. El segundo hecho, de similares características, ocurre también a la misma hora. En la intersección de las calles Cacique Nahuelpan y Francisco, esto es Barrio Norte. Donde también una persona de sexo masculino de 24 años, también es agredida con un disparo de arma de fuego sobre una de sus piernas. Luego de hacerle los estudios médicos, se establece que el proyectil afectó una de las arterias, lo que derivó en una intervención quirúrgica. Y en este momento se encuentra en un estado reservado. Ambas personas, al momento de la intervención policial, se negaron a aportar datos de cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias de los hechos. El primero de ellos, en el Barrio Constitución, se negó también a aportar sus circunstancias personales. Así que bueno, se está realizando una causa judicial, una por cada hecho, con la intervención del Ministerio Público Fiscal. En el primer caso, el del Barrio Constitución, sí, la víctima tiene antecedentes contra la propiedad. ¿Y en el segundo no hay antecedentes? En el segundo, hasta el momento no hemos establecido que tenga antecedentes policiales.